Para no mentirte, tenía 20 perros. ¿Tú? 20 perros. ¿Qué tenía que ver con los pumas? Y que eran muy salvajes. Que igual... Una vez salieron a correr entre toda una moto y el de la moto casi me caga a tiro. Casi te pega un tiro porque me soltaste los... No, no sé, pero bueno, el barrio era un poco jodido y yo tenía como 20 perros que ninguno tenía nombre, capaz que la madre... Porque era así, mirá, yo te voy a explicar. Yo tenía un perro y yo lo criaba bien, lo educaba bien, le daba de comer, todo bien, pero el perro era callejero, hacía sus andanzas, iba, salía de acá para allá, todo. Entonces yo no le preguntaba qué hacía, pero volvía embarazada. ¿Cómo? Vale. Era una perra. Claro, era perra, era perra. ¿Cómo era? ¿Qué tamaño? Así. ¿Cómo esta? Como ese. Literal, era muy parecido a ese encima. Pero va a ser de cuenta que volvía y bueno, tenía sus hijos, yo regalaba los que podía, encima los que no podía me quedaba, entonces de uno salieron cuatro. Después decíamos, bueno, lo vamos a castrar, lo vamos a castrar, nunca lo castráramos, de esos cuatro salían ocho. Vale. Pero bueno, todo bien, regalaba un par y ahí iban saliendo hasta que una vez tenía 20 perros y todos corrían a las motos. Tipo, pasaba unas motos y las corrían, porque eran perros que estaban en mi casa, pero en la calle también. Pero tú tenías en casa 20 perros. Claro, no me alcanzaba a poner nombre. Pero se enrollaban entre ellos, entre hijos, se enrollaban. ¿Cómo? Se enrollaban entre los cuatro esos. Exacto, olvidate. Más vale, ahí vale todo. En el barrio vale todo. No, pero sí, sí, sí. Entre todo, y una vez salieron a correr a uno en una moto y se dio la vuelta y me dijo, eh, decime a tu papá que te voy a cagar a tiro si me voy a correr, no sé qué. Y ahí... ¿Y ahí? ¿A quién me vas a cagar a tiro vos? Ah, la mentira. No, y ahí agarramos y... No sé, es que ya no sé. No, no tuvimos que atar los perros y teníamos los perros ahí medio atados. Tipo, tuvimos que poner un portón en mi casa. O sea, parece que es muy raro, pero no había portón. Pero, o sea, ¿los tenías en el patio o 20 perros? Claro, no, en el patio, pero al el portón ser un portón en el que podían escapar, se escapaban tranquilamente, eran perros medio callejero, medio mío, ¿entendés? Perdón, ¿puede ser que lleve estatuado en el cuello un perro loco? Exacto. Es que fíjate, claro, estamos hablando de esto y lleva un perro loco. Me quedó, me quedó, me quedó la experiencia. Está guapo ese, eh, claro. Pero bueno, sí. A ver, pero cada vez... Y encima, mirá, son rosados. Sí, sí, no, 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 está guapísimo. Y ponle aquí Savage, ¿eh? Todo rosado. ¿Todos los tatuajes llevan contraste rosado? Sí, o sea, la zapa, el buzo, ahí vine con vineta. Pero has venido con vineta, ¿eh? Has venido con vineta. Ha venido bien pichi el tío, y mira cómo ha venido, ¿eh? Qué joder, macho. Vine con vineta, vine con vineta. Sí, es mi color, bueno. Y el pelo se me estiñó un poco, pero hacé de cuenta que era bastante rosado también. Has venido bastante piquetón, ¿eh? Usted, maestro. Ahí, he cumplido. ¿Qué hay? Ah, ¿hay regalos? Espera, te los traigo. Ah, te traje un regalo, sí. Me dijeron que si no traía regalo no pasaba. No, eso no podemos seguir diciéndolo, ¿eh? Porque la gente se piensa... Bueno, sí, a ver, no me viene mal. Vale, uf, regalo gordo, ¿eh? Bueno, hablando de rosado, algo de rosado tiene el regalo. Mirá. Juan niño, madre mía. Te vi cara de miedo. Bueno, porque no sé, claro. O sea, yo tuve un pasado skater. Tú sabes, está guapísima la tabla. Yo andaba en skate, hacía todos los truquitos. ¿Hazte algo? ¿Hazte un kickflip? Sí, pero mirá que esta zapatilla. Si la rompo, ¿después de qué? ¿La pagás vos? Yo te la pago. ¿Sí? ¿Seguro? Que de verdad que sí. ¿Hazte un kickflip? Bueno, yo me tiro un truco, pero si me caigo y sale mal... ¿Qué puedo hacer? Estoy pendiente con el perro. Te tenés que tirar uno vos. Estoy pendiente con el perro. Si te caes, te lo pongo debajo de la cabeza. Ok, pero date pendiente, ¿eh? ¿Pero qué vas a hacer? No sé, un truco. Me pongo aquí por si acaso, ¿eh? Para que no vuelques para acá. Pero, perdón... Yo me pondría así en frente del público, ahí. Vale. Y fuera vos. Para que no lastimara a nadie. Pero, perdón... Si se lastima a alguien, no pasa nada. Hay un técnico de ambulancias, una... Ok, 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 ok. Acércate, acércate. La primera vez, igual que hago un truco con una Louis Vuitton, ¿eh? Ponte, este chaval es técnico de ambulancias. Es Rafa. También conocido como el Sirenas. Pero, ¿te...? ¿Vos a ver ambulancias? Sí. O sea, arreglas ambulancias, por si se rompe la ambulancia, te digo. Venga. Pero, perdón, ¿que manejas la ambulancia o que arreglas ambulancias? Yo... No, no, que voy en la ambulancia. Que te hace un RCP en un momento. Vale, ponte ahí por si acaso. Claro, claro. También tenemos una cirujana de neuróloga. Bueno, vamos a probar. Que estés pendiente también. Si no me sale, quedo en vergüenza. Si me sale, soy un crack. Pero, perdón, vas a hacer el truco que dice la gente de... Eso es lo que está pasando por mi mente ahora mismo. Ponle, ponle eso. Estoy preparado por si pasa lo que sea. Perdón, pero va a ser la típica que te tiras el rollo y luego no sabes o sabes de verdad. Quiero ver si me sale. O sea, si me sale, sé. Si no, se repite. Si no, todo cheat. Vale. ¡Oh, joder! Corre, Rafa. Rafa. Corre, corre. Corre. Otro intento. Otro intento. Otro intento. Ojo, pero perdón. El primer intento pensamos que estaba de broma y sabe hacerlo. Otro intento. Ahora sí. Va por el honor de mi clan. No le tires al imposible, le hace una cosa más sencilla. ¿Qué pasa? Ese sabe. ¿Lo ves te tirado vos? Otro intento hasta que tenga que intervenir. Si me sale, te he tirado uno. Yo si quieres me hago un peta. Mientras tú haces eso, yo me lo truco. ¿Qué es un peta? Tacatá, tucutú. Ah, en argentino un peta es un... ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Un peta es blowjob? No, un pete. ¿Un pete? Sí. ¿Comer el coño? ¿Una felación? Claro, exacto. Un 0,6. Vale, va. Vamos, vamos. Hazte otro, a otro. A la tercera, a la tercera. Hazte otro, hazte otro, que le va a salir, va. La tercera. Casi, 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 casi. Tengo tu casi respeto. Tengo tu casi respeto. Sí, sí, ahí está, coño. Pero estás dando una cantidad de espectáculo increíble. Primero la vuelta sobre ti mismo, ahora lo del patinete. Es increíble. La vuelta sobre lo mío, por eso. ¿Me puedo sentar? Siéntate, siéntate. No era fácil ese truco, eh, Marcos. No era fácil ese truco. Ese es el mataskater. No lo hacen mucho, pero por eso, digo, si me salía, iba a ser el verdadero. El impossible, ¿eh? Impossible. Esto lo hacía en el Tony Hawk, esto era... Ah, pues lo conocés. Sí, claro. Ah, entonces, bien, buen regalo, te digo, ¿no? Que sí, que sí, un regalo increíble. Viene ahí, viene ahí. A ver si la próxima vez que venga te hace un impossible ya. Pero yo sé hacerlo con la play solo, pero era difícil, era cuadrado, cuadrado, izquierda, izquierda, círculo. ¿Tabéis con los patinetes? Antes de irme, le tiro un último intento. ¿Otro más? Antes de irme, antes de irme. ¿Tabéis con los patinetes? Es que tiene mala experiencia. Es claro. Cada vez que se sube uno, aparece la policía por detrás. Tengo que tener cuidado. Vale. Entonces, estábamos hablando. ¿Qué hemos hablado todavía? Es que la entrevista por ahora no está siendo una entrevista, en realidad. Está siendo... Está siendo un ex... Los X Games. Los X Games, sí. ¿Tú conocías esto? ¿Habías visto el programa? Sí, sí. Había visto los clips de mis colegas, de Emilia, de Uco. Tiago vino, ¿no? ¿También? Vino Tiago también, sí. Claro, es que... Sí. ¿Faltaba yo? Del grupo así, de que es verdad, que sois... Es que ahora mismo el rap, la música urbana argentina, ahora mismo, en el mundo. Es que sí, sí, somos muchos. Eso es lo que tiene de bueno también, ¿no? Porque literal, cada vez que vamos a cualquier parte del mundo, por un evento o algo, vos sabés que te vas a cruzar, sí o sí, mínimo a dos, tres, te cruzas. Que empezaste más o menos a la vez, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Cinco, seis años o así? Claro, sí, sí. Y yo empecé hace seis, siete años, 2016, 2017, por ahí. ¿Qué hacías antes? O sea, yo empecé haciendo freestyle. Antes andaba en skate. Pero empecé haciendo freestyle, full freestyle, y después, a los dos años que me hice conocido, digamos, con el freestyle, aproveché ese público para tirarme la música. Vale. Y ahí fuimos como de los primeros en Argentina en empezar a hacer música, digamos, junto con el Duki, Pablo Londra... Sí, Mizarra, ¿no? No, Mizarra en ese momento hacía copilados de YouTube de las batallas que nosotros hacíamos de freestyle. ¿Ah, sí? Mizarra empezó haciendo vídeos de las batallas. Claro, Mizarra hacía como copilados de las batallas y, de hecho, ahí nos conocemos. Pero, o sea, lo importante es que todos nos conocemos desde cero, ¿viste? Y eso está bueno también. Claro, claro. Pero... Perdón, tu sesión con Mizarra es o la primera o la segunda o algo así, ¿no? Sí, es la tercera, pero en esa época ni siquiera Mizarra hacía Music Session. O sea, hoy en día Mizarra hace canciones. Ya, ya, ya. En esa época hacía freestyle. O sea, no es que yo escribía algo y, vamos, iba ahí, me tiraba e improvisaba en el micro y salía lo que salía. Que salió esa sesión y yo le dije, che, amigo, vamos a hacerla. Tipo, tenía ganas de tirar freestyle, yo ya me había retirado del freestyle, estaba haciendo gira allá y todo eso. Y él estaba empezando como que en ese proyecto. Le dije, amigo, yo estoy para ahí. Y cuando me necesita, avisaba, me dijo, en serio, dale, lo hacemos. Me llamó, fuimos a la casa y lo hicimos. Y bueno, después... En los comienzos, la número tres, ¿eh? En la número tres, sí. Ahí está el tío, ¿eh? Y ahora, bueno, y ahora ya vamos por las 60, me parece. Algo así, sí, 50 y pico, algo así, ¿no? ¿Cuál es la 1 y la 2? La 1 será Visa diciendo probando, probando, ¿no? Sí, la 1 es Visa. No, de hecho, la 1, la primera de todas las Visa Rap Session es de otro freestyler que es súper conocido. Se llama Código en Argentina, que es como el referente de la mayoría de nosotros en lo que es freestyle. Y el Visa Rap como que lo invitó porque era fan, como todos nosotros, era fan de él. Y él hizo el freestyle ese. Y como que, nada, después dijo, ¿ahora qué hago? O sea, necesito de otra persona para hacer freestyle. Y yo en ese momento estaba de gira con Visa porque me acuerdo que yo tenía un show en Uruguay y el DJ que yo tenía no había podido venir. Y me dejó como un día antes de la gira de tres shows, me dijo que no podía ir. Entonces agarré y yo era amigo de Visa y le dije, amigo, me tenés que salvar. Tipo, mi DJ no puede venir. O sea, ¿está para ser de DJ acá? Me dijo, sí, más vale, voy, no sé qué. Entonces vino la gira, ahí el Visa. Me acompañó a la gira y en esa gira fue que salió todo. Que agarré y le dije... O sea, como él me ayudó en eso, ¿viste? En el sentido de esa gira de tres shows, agarré y le dije, bueno, vi esta sesión que estás haciendo de freestyle, amigo, vamos a hacerla. Tipo, me recopo, la hacemos para tu canal y bueno, ahí nació todo. Tenemos videoclips, supongo, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál tenemos? Lux, ¿eh? Ese es con Tiago, ¿no? Sí, 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 es la última canción que saqué con Tiago. Está guapo ese. ¿Te gustó? Sí, lo he escuchado antes, sí. Oh, bien ahí, bien ahí. Sí, sí, es un R&B que venimos haciendo. Siempre con Tiago habíamos hecho entre nosotros, que fue como el tema más escuchado del año ahí en Argentina. Entonces, nunca más volvimos a hacer un tema entre los dos solamente. Hicimos mil temas más, pero entre 50 mil. Entonces, no era lo mismo. Y ahora, después de un montón de tiempo, volvimos a hacer un tema entre los dos y salió Tetémitage. ¿Lo ponemos? ¿Está ahí, no? Ponelo, ponelo. Muchas gracias. Bastante guapo, ¿eh? Ven ahí, me alegro, me alegro que le haya gustado. Iba a ver, estábamos diciendo que ibas a lanzarte unas rimas, quizás. Yo estoy, yo estoy, sí. Pero tienen algo ahí como... Marcos, te hace lo que tú le pidas. ¿Qué quieres? Si quieres. Hazle algo. ¿Pero qué? ¿Qué haces? Tom. ¿What? ¿What the fuck? Espera, espera. Espera, espera. ¿What the fuck? Hermano. ¿Qué pasa? En la que te agarra el skate y te tira un truco, yo ya está, digo yo. No te lo vengo más. No te lo has visto venir. Yo me lo vi venir. Pensé que iba a ser un... Y le tiró la verdadera licuadora. He metido. Se tiró un drop de Skrillex. Ah, que está por aquí, ¿no? Se hizo la de Skrillex, sí. Pero lo que le pidas, lo que le pidas. Ah, ¿con el micro este? Sí. Wow, wow. Abrirle, abrirle el micro. Lo que tú le... ¿Qué rollo quieres que te haga? Él te hace lo que tú quieras. Pues eso está bueno. Venga, le metemos ese rollo. Lo más difícil que te salga. Así como que... Recompenso lo que no hice con el Skrillex. Vale, vale, vale. Bueno, yo te dejo rapear a ti, pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí ya. Algo, algo que... Una palabra o algo. A ver, espera, espera. ¿Qué has dicho, perdón? Alguna palabra, no sé. Brócoli. Brócoli. ¿Algo más? ¿Necesitas más de una? Lo que vos quieras. Brócoli. Iria, dile algo. Piscina de bolas. Piscina de bolas y brócoli. Difíciles, ¿eh? Ok, ok. Y Onda Vital estaría guapo. Onda Vital. Onda Vital, brócoli y piscina de bolas. Es difícil, ¿eh? Y Puma. Bueno, ya, pero... Chámela, olvidé. Déjale, déjale vivir. Me olvidé la mitad. Está bien, está bien. La que tú quieras, la que tú quieras. La mano arriba, ¿eh? Sí. Ok. Ok, 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 ok. Todo te bró que me sale zarpado. Todos saben que voy cebado. Todo el estilo que los clas por mano. Fíjate que para mí que sale improvisado con todos los lados, con todos los pibes. Fíjate que para mí que no me puede parar porque tengo libre. Fíjate que para mí que no me puede mirar porque sabe que cada palabra que tiene tiene sexy. Ok. Es, estamos así como lo dice con mis hermanos. Yo, bro, no sé de brócoli, pero sí, bro, sé de mi broncano. Ey, vos sabés que yo te conozco, guacho, y te doy la mano. Todos los que saben que liquida cada vez que te la clava. Fíjate que para mí le sale zarpado. Ok, tomo los puma en realidad, saco la espuma. Toda la gente me ve pa' abajo, pero yo vine desde la luna con lo del espacio. Fíjate que no voy despacio, voy un poco más rápido. Esto es ácido, guacho, galáctico. Como quiero, bro, pero fíjate que no pueden pararme porque saben que cada palabra que te tira te hace desaparte. Sé que me dijo piscina de bolas. Yo eso no tengo, pero tengo dos bolas bien grandes pa' representar, guacho, desde donde sea que vengo. Ok, puede ser que se me escape. Había una palabra más, pero me la olvidé. Así que lo hacen los rappers como lo hacemos, guacho. Y esto es de verdad. No es una onda vital, es jame, jame, jame. Jame, 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 jame. Jame, 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 jame. Hermano, sin palabras. No, la tuya, la tuya sí que es buena. Eh, una bestia. Una bestia, ah. Lo hizo bien, eh. Eh, sin palabras, de verdad, una bestia. Pero, perdón, estábamos pensados que quise hacer aquí tres rimas como si nada, y esto es una ametralladora, esto es increíble, esto que se ha hecho aquí. A ver. Solo me ha... La única que me ha parecido un poco grave es decir piscina de bolas no tengo, pero dos bolas bien gordas, sí, y eso... Eso me ha parecido un poco excesivo. Es que me dijo piscina de bola y dije... A ver cómo meto eso, ¿no? Ha estado sensacional, ha estado gusto, ha estado bien. Súper bien, hermano, súper bien. O sea, me hubiese gustado que me salga el truco de skate nomás. ¿Quieres hacer el último intento? Si quieres, quitamos todos los demás. Hasta el último, el último. Hasta el último, hasta el último. Necesito la energía de la gente ahí, para que pueda ser la onda vital. Vale, vale, que cuando suban el clip pongan... Cuando suban el clip tienen que poner lead killer, se marca un flipante ostión truco skate con las Louis Vuitton. Lo ponemos, lo ponemos todos, no te preocupes. Ojo como le salga después del rap, como le salga, ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Está bien, de verdad.